¡Wooow! Ahí las tienes, síguete el otro vídeo también, ¿vale? Y ahora comencemos con este. Nuestro patrocinador, Blazing Boost, ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea. Pruebas de Osiris, la incursión Cámara de Cristal Maestro, Gran Maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 19.000 reviews positivas. Y además, tenemos un código descuento, WEALTH, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero. Así que, ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Para empezar, tenemos un mensaje de la cuenta de BundyHelp que nos dice que hoy, a las 5 am Pacific Time, que de hecho es ahora mismo, a las 2 de España, van a cortar los servidores de Destiny 2 para aplicar mantenimiento. Y esto será durante 3 horas. Es decir, que una hora antes del reinicio semanal deberíamos poder entrar al juego. Si no me equivoco. Con lo que eso es muy importante. Aprovechad esa última hora para entregar todo lo que tengáis que entregar en cuanto a la aurora, ¿vale? Todos los regalos y para canjear todas las recompensas, ¿vale? Todos los contratos. Si podéis completar los semanales para obtener el polvo, conseguid también el polvo gratuito semanal. Y básicamente aprovechad esa última hora que tendréis antes de que llegue el reinicio. ¿Vale? Es muy importante que lo hagáis y que lo compartáis con vuestros amigos para que también lo hagan. Ahora, pasando por un resumen de lo que nos espera. Esta semana tenemos el asalto de Ocaso, Lago de las Sombras, con más puntos de nivel de la vanguardia. Lo que significa que será perfecta para farmear y también tenemos enfrentamiento en Grisol. Por otra parte, regresará Bungie con noticias, ¿vale? Esta semana sí tendremos el esta semana en Bungie, el primero del año. Bueno, al menos deberíamos. ¿Vale? Así que atentos a ello. Y en cuanto a Chur, no os lo perdáis y aprovechad esa última hora si queréis haceros con cualquiera de estas cosas. Como veis, se encuentra en Zona Muerta Europea. Y bueno, ya he hecho un vídeo preciso, ¿vale? Mostrando la zona que de hecho la estáis viendo ahora de fondo en pantalla. Vale, y no voy a pasar por todos los ítems. Todos los estados ya lo hice en aquel vídeo, ¿vale? Simplemente para que echéis un rápido vistazo al inventario por si queréis cualquier cosa. Os recuerdo, ¿vale? Que tendréis apenas una hora antes del reset para poder haceros con estas cosas. Y recordad que apenas 5 minutos, justo cuando empieza el reset, durante esos 5 primeros minutos, podéis volver a visitar a Chur para ver las armas que traerá la próxima semana, si tenéis curiosidad. Por otra parte, ya se va la aurora. No debería estar en el juego ahora, deberían haberme echado. Supongo que durante los próximos minutos empezarán a echar a la gente. Y os recuerdo, tendréis apenas una hora antes del reset, ¿vale? Para aprovechar y hacer todo lo siguiente, ¿vale? Canjear recompensas, entregar los regalos, completar estos contratos para el polvo si os interese. Y la verdad, dan bastante, ¿vale? Dan 200 cada uno, si no recuerdo mal, así que están muy bien porque solo se pueden conseguir en eventos. Y pues eso, aprovechad si queréis cualquier cosa o tenéis cualquier cosa que canjear porque ya enseguida desaparece. Incluyendo también los ítems de ververso. Vale, solo os los voy a mostrar rápidamente porque estos son los de antes del reset de hoy, ¿vale? Pero si queréis cualquier cosa de estas, aprovechad antes del reset, ¿vale? Importante recordaros también que os hagáis con el polvo luminoso gratuito que os dan cada semana, ¿vale? Tanto el de ahora mismo, antes del reset, como el de el reset una vez esté disponible. Vale, es decir, si no lo has conseguido el de esta semana, pues consigue esos 700. Y luego, una vez empiece el reset, pues consigue los otros 700 gratuitos. Os recuerdo que si no aparece durante los primeros minutos, nada más esperad un momento, ¿vale? Durante el reset a veces se buquea un poco, pero luego ya os aparecerá, ¿vale? Luego, como cada semana estarán disponibles todos los desafíos poderosos Eito, así como sus recompensas. Así que, suerte con ellos. Luego, os he comentado que habrá más puntos en niveles de vanguardia. Luego, que significa que podéis subir más rápidamente los niveles de Zabala, ¿vale? Y eso va bien tanto por las recompensas que obtenéis cada vez que subís niveles, ¿vale? Que os dan materiales y demás también para los desafíos. Es decir, hay un desafío que te pide obtener ascendencia, que se obtiene al completar los primeros niveles, ¿vale? Los primeros 16 son, si no me equivoco. Luego también está el diseño, que forma parte de unos triunfos, que como veis yo lo tengo que conseguir. Así que aprovecharé esta semana para hacerlo. Y hay varias razones por las cuales merece mucho la pena farmar esta semana. Y no solo por eso, sino porque el asalto es el más sencillo de todos. Es el lago de las sombras, que es el que más fácil, más rápido se puede completar. Os recuerdo que le subieron la vida al jefe, pero aún así sigue siendo muy fácil completarlo. Y las recompensas son... El cañón de mano Palindromo, en su versión experto o adepto, si es que lo completáis en la dificultad Gran Maestro. Ya os subí guías de sobras, ¿vale? Incluso en Maestro jugando solo, si es que es algo que os interesa. Así que ahí está. Y también tenemos la ametralladora Enhambre. De nuevo, esta la podéis obtener en versión adepto, experto, si lo completáis en la dificultad Gran Maestro. O sea, son las recompensas del ocaso de hoy, de esta semana. Pasando al Crisol, como os he comentado, el modo de juego de esta semana será Enfrentamiento. Y para los que vayáis a hacer incursiones en cuanto a la Cámara de Cristal, el desafío de esta semana será el de Aethion. ¿Vale? Que os pide que cada uno de los miembros que son teletransportados destruya un oráculo y no más. ¿Vale? Que no se repitan. De modo que cada vez que teletransportan a las tres personas, el del escudo, que se ocupe siempre del último. ¿Vale? Y que los otros dos decidan cuál dispara al primero y cuál al segundo. De ese modo, una vez os teletransportan, los dos que no tienen escudo, se hacen... Bueno, entran de acuerdo, ¿vale? Para quien destruye el primero, luego el segundo. Y luego el de la Reliquia, siempre el tercero. Y esa es una forma de las más organizadas, ¿no? Para que lo podáis completar. Si lo hacéis así, cada vez que os teletransportan y matáis a Aethion, completaréis el desafío. Y esta semana os podéis hacer con la siguiente recompensa, que es la Ametreadora Medida Correctora. Pérdida en el tiempo. Es una de las mejores ametreadoras, en particular de daño de vacío. Y en la versión perdida en el tiempo, pues también cuenta con una cuarta columna de ventajas. Además de que le puedes meter mods adepto experto. Así que es una muy buena ametreadora para prepararse para la Reina Bruja. Suerte con ello. Luego, pasando al Reino Fragmentado. Esta semana tendremos el de Escombros de Sueños. Ya, como siempre os comento, tenéis guías para completarlos solo y sin morir en dificultad leyenda. Y también de los coleccionables, ¿vale? Os he subido todo lo que necesitáis saber. Así que si las buscáis, pues ahí en mi canal las encontraréis. Pasando a Europa. Esta semana, la zona eclipsada será la de Cresta de Cadmus. ¿Vale? Para los que andéis detrás de cualquier triunfo. La caza imperial será la de la Tecnócrata. Y el desafío de Exo será el de Protección. ¿Vale? Así que si andáis buscando cualquiera de esas cosas, ahí las tenéis. Y ahora sí, pasando. O de hecho, antes de pasar al reverso. Pasando por los sectores perdidos. Esta semana os encontraréis en Ciudad Unérica. ¿Vale? Y tendremos. Cámara de Luz de Estrella en dificultad leyenda. Recompensando con cascos. Os recomiendo... Perdón. Os recuerdo que esto es solo para hoy 4 de Enero. ¿Vale? Los sectores se reinician cada día. Así que tenemos leyenda. Cámara de Luz de Estrellas con cascos. Y también tenemos el sector Valle de los Deseos Ahogados. Dificultad Maestro. Y esta vez recompensando con pecho. ¿Vale? Así que si os interesa hacerlos con pecho, este es vuestro sector. Os recuerdo. ¿Vale? Que esto es solo para el 4 de Enero en particular. Y finalmente, en cuanto al desafío de Ciudad Unérica. De hecho, esta semana lo encontraréis en el sector perdido Descanso de Afelión. Os recuerdo que tenéis que activar la tintura. ¿Vale? Esta de aquí. Para poder ver el portal. Y una vez entréis al sector, justo al final lo encontraréis sin pérdida. A Ever Verso. Esta semana es la quinta semana desde que lo actualizaron. Desde que llegó el 30 aniversario. Y como veis, nos quedan otras pocas hasta que llegue la Reina Bruja. ¿Vale? Son un poco más... Perdón. Poco menos de 50 días que quedan hasta entonces. De cualquier modo, esta semana tenemos lo siguiente. Tenemos el gesto 2 Cruel Dance. ¿Vale? Veréis algunos de estos. Ahora mismo os voy a mostrar la preview rápida. Porque hay ciertos ítems que no se pueden encontrar. ¿Vale? Hasta que ya estén disponibles para ver la preview. Pero por ejemplo, estos exóticos enseguida los veréis mejor. Por ahora podéis ver ahí la preview de cómo se ven. Y no solo eso, sino lo que cuestan. En cuanto a polvo luminoso, si es lo que os interesa. Aquí podéis ver la mejor preview de Galera de Nemea. La nave que podréis comprar esta semana con polvo luminoso. Luego tenemos la Sparrow Bólido Fluido. Que está genial. ¿Vale? Tiene como forma de moto. Y la verdad es de las mejores Sparrows que ha venido con el 30 aniversario. Esta también la podréis obtener con polvo. Luego, tenemos el ornamento para marchitador, cedro y ceniza. Que es este. De hecho, es el que menos me gusta de todos los ornamentos. Pero, eh, para gustos colores. No te juzgo si te gusta. Pero, sí. Ahí lo tenéis. Y lo podéis comprar con polvo. Algunas de las previews de gestos que puedo mostraros son esta. De Baile Demasiado Guay. Luego, este otro de Calma. ¿Vale? Y sí, todo el mundo lo necesita, la verdad. Este, por cierto, es peculiar. Y también tenemos el gesto Baile Lento. ¿Vale? Que este es multijugador, como veis. Luego, aquí podéis ver la preview de la carcasa de luz directa. Que es otra de las que podréis obtener con polvo luminoso esta semana. Y bueno, esas son las previews que me permiten mostraros. ¿Vale? Las otras no me dejan encontrarlas dentro del juego. A menos que las tenga compradas. Como veis, hay alguna serie de proyecciones. Y bueno, ahí ya habréis visto el precio. ¿Vale? En caso de que os interese comprar cualquiera de estas cosas. ¿Vale? Os recuerdo que aprovechéis, ¿vale? Para ir a la tienda a haceros con el polvo gratis de esta semana. Y el nuevo también, cuando llegue el reset. Como no, pero... Como no, no perderos el de esta semana. También canjear todo lo que necesitéis canjear de la Aurora. Comprar cualquier item que necesitéis comprar de la Aurora. Antes de que desaparezca con el reset. ¿Vale? A ver si algo más. Y la verdad, no sé. No me lo espero. Quizás algo más adelante, sí. Pero si hubiera algo más, como no, lo cubriría aquí en el canal. Así que atentos a ello. Dicho eso, feliz 2022. De nuevo, ¿vale? Porque no son suficientes. Bendiciones. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros ibas a checarlo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás! Adiós.